Muchísimas gracias, señor Presidente. En realidad, la presencia de Proinversión en esta Comisión obedece a que frente a una crisis es importante seguir apoyando la participación de la inversión privada. En este sentido, Proinversión se convierte en una especie de detonador de inversión. Eso es lo que Proinversión tiene que lograr. Sin embargo, señor, si nosotros vemos como antecedente el marco macroeconómico multianual 2009-2011, que fija como un supuesto un crecimiento anual del 7%, y tenemos el 0.19 en este mes de febrero, la pregunta que cae de la propia MATE es cuál va a ser la labor de Proinversión. Si justamente dicho plan establece como premisa mantener un clima apropiado para una inversión privada sostenible en el tiempo y priorizar actividades y proyectos que tengan mayor rentabilidad social, vuelvo a repetir, se tienen que priorizar proyectos con mayor rentabilidad social y cuyo objetivo central sea mejorar la calidad de vida de los más pobres. Entonces, agua, agua, sería una buena priorización de un proyecto por parte de Proinversión. Dirán que Proinversión está en una etapa de reorganización, lo entendemos, y por eso es nuestra preocupación, porque la señora directora está hace dos meses y ese es el motivo también de nuestra invitación, para que escuche quizás algunas posiciones que le pueden dar a ella luces para que Proinversión sea mucho más efectiva. En el marco macroeconómico multianual establece entonces que se deben privilegiar proyectos que tengan mayor rentabilidad social. Entonces, ¿cómo se explica, señor, que sólo esté priorizado un proyecto de agua residual tratada como Tahuada, cuando todos sabemos que un dólar invertido en saneamiento tiene un efecto colateral beneficioso de hasta cuatro veces la inversión? En esta misma línea, señor, vemos que la inversión privada en Lima solamente se refiere al tema de Tahuada. Y el tema de Tahuada, que ya se adjudicó el proyecto de Tahuada, se financia con la plata de los usuarios, ojo. No se financia con dinero del Estado, esto no pone ni un mango, señor. Entonces, y encima, si tenemos, porque esto yo me he tenido que tener información, quizás la directora no lo sepa, Tahuada no va a poder tener el reuso, no se va a poder reusarle el agua. O sea, la propuesta técnica de la planta de Tahuada no cuenta con los estándares de calidad previstos en la ley de aguas y normas sectoriales. Por eso es que DIGESA no le da la autorización. Y ojo, la buena pro la ha ganado una empresa que se llama ACS España, y que yo sepa, ACS en España no tiene ningún perfil para haber ganado esta licitación de Tahuada. Cuidado, el concurso para la Chira, vaya a pasar lo mismo. Entonces, otra pregunta. ¿Todo se está ejecutando de acuerdo a los cronogramas? ¿Qué pasa con las iniciativas privadas? Recuerden, las iniciativas privadas son disparadores de mercado. Las iniciativas privadas son iniciativas de particulares que llegan y dicen yo quiero hacer este proyecto. Entonces, ¿qué tiene que hacer Proinversión? Tiene que agilizar esa iniciativa y no petardearla. Nosotros creemos que hay algunas iniciativas que se están petardeando. Por ejemplo, ¿cómo se explica? Les voy a dar algunas iniciativas privadas que están en el rincón de los recuerdos. La operación y mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de 18 plantas de tratamiento de aguas residuales de Zadapal. 30 millones de dólares. Una iniciativa de unos franceses, que es la segunda empresa más grande del mundo en hacer esto. Pese a contar con la opinión favorable de Zadapal, pese a contar con la opinión favorable del sector, Proinversión a la fecha no ha efectuado la declaratoria de interés de la iniciativa, argumentando la necesidad de modificar el esquema contractual propuesto. ¿Por qué? Porque no quieren el sistema contractual que quieren los franceses. Los franceses dicen, quiero un contrato de gerencia con Inversión. Y ellos dicen, no, yo quiero concesión. Y ahí se atraca. Eso es Proinversión. Eso es Proinversión. Segundo punto, en Breña hay un proyecto inmobiliario que se llama Portales de Breña. 260 departamentos de un valor de 10 millones de dólares. Hasta la fecha, Proinversión, no ha declarado de interés el proyecto. Más aún cuando ahora es necesaria la construcción de viviendas. Tercer punto, señor. El proyecto para gestión de recursos hospitalarios en hospitales de misa. Proinversión no ha asignado un experto para la evaluación del proyecto. Imagínese usted, señor, todos estos residuos hospitalarios centralizados. Es una iniciativa privada. ¿Por qué? ¿Por qué no evalúa? ¿Por qué no evalúa Proinversión? ¿Por qué no da opinión? ¿Por qué no tiene un especialista? Es que Proinversión no puede coordinar con salud. No puede trabajar de manera coordinada con los sectores.